Con información, procesando datos, el internet estará viajando a Juan José Paso, tendrá varias actividades dentro de un ratito nada más. También habrá una conferencia de prensa del director del hospital a las 10 de la mañana, relacionados también a lo que se celebra en estos días, el Día Internacional del Riñón y el tema es trabajar sobre la prevención y eliminación en lo posible de los grandes inconvenientes que presenta este tipo de enfermedades renales en la humanidad, que van creciendo en forma alarmante. Así que será conferencia de prensa. Pero novedades con respecto a otras actividades, estuvimos haciendo un relevamiento de algunas obras del municipio en el día de hacer y por ejemplo pudimos ver que se encuentra listo para inauguración el playón de la esquina donde confluyen las avenidas San Martín y Gorostiaga. Recordamos ahí esa garita que estaba en su momento, el alambrado, el pastizal. Y los viejos embarcaderos. Ah, sí. Así que quedó ahí, digamos, un playón muy lindo con amplias veredas, con un sector de juegos para chicos realmente muy bueno, que seguramente va a tener una actividad de inauguración esta semana, estimamos para el día viernes, más o menos. Directamente las dos cabeceras, de una garita a la del Molino, hay dos playones realmente espectaculares. El del Molino ya se sabe la actividad que despliega y ahora este que se suma. Sí, aparte acá va muy lindo también, así que bueno, será otro lugar de actividades y está fantástico. También se está finalizando un playón allá en la plazoleta Primavera que vendría a estar frente al barrio Autoconstrucción, allá en los Tropelaes, atrás del Jardín 916, ¿no? Claro, sí, sobre ese sector que llamamos la parte del frigorífico. Exacto, la parte de atrás. Bueno, ahí el playón está prácticamente terminado, se ha recuperado un espacio que era también un lugar abandonado y se está haciendo un... ya está prácticamente finalizado, muy poco tiempo más y estará listo para ser habilitado también. Y se están realizando también desde obras públicas una señalización en toda la ciudad. Se está completando algo que ya se inició hace un tiempo. Se está trabajando, se ha trabajado ya sobre calle Martín Coronado, se sigue trabajando en todo ese sector al mismo tiempo que también ahí pudimos apreciar que se siguen colocando las columnas del umbrado cuatro por cuadra para ir eliminando los focos que estaban a mitad de cuadra, ¿no? Así que esos focos colegantes a mitad de cuadra ya van siendo eliminados paulatinamente en casi toda la ciudad por, digamos, la colocación de cuatro columnas, cuatro luminarias por cuadra. Por cuadra, sí. Eso es lo que vimos en el día de ayer recorriendo la calle Martín Coronado. Y otro de los trabajos que se está haciendo, se está finalizando todo lo que es el sector de ingreso al parque industrial. Se ha hecho la garita de acceso con dos portones, entrada y salida, ha quedado muy bien y ayer se estaba asfaltando todo ese espacio, digamos, prácticamente a la entrada de la empresa que se encuentra ahí casi, casi al ingreso, ¿no? Así que el parque industrial, digamos, se está tomando forma de a poquito y ya también vimos que se sigue trabajando y ya hay empresas pevojenses ahí y haciendo sus actividades dentro del parque industrial. También el señor intendente visitó la localidad de Chiclana, donde, bueno, observó el avance de vivienda y sobre esa localidad, una de las tradicionales de nuestro distrito. Sí, 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 el intendente se fijó de hacer todos los meses una visita a los pueblos. Así que en este caso correspondió a Chiclana, donde junto con el delegado Ignacio Moisés se estuvieron recorriendo. Primero el camino central, una de las calles centrales, digamos, que se estuvo trabajando, compactando, más de 200 camiones de arena para mejorarla y también un tendido de RAP para mejorar la circulación. Solución momentánea, dice el intendente, pero mientras se buscan la posibilidad de hacer algo mejor, se está dando solución en este sentido a una calle muy transitada. Pero también estuvo recorriendo las viviendas, hay cuatro viviendas que se están haciendo en Chiclana, dos de ellas ya están techadas, faltan colocar las aberturas, que estaban esperando eso para hacer esto y continuar con el resto de los trabajos, y dos más que ya estaban construidas las plataformas. Esas son las cuatro viviendas. Pero además también estuvo en el canal 8 de mayo, ahí en el camino rural, recorriendo un poco la zona rural, observando, digamos, que el funcionamiento del canal 8 de mayo, que hace poco tuvo un trabajo solicitado a Ferro Expreso Pampeano, de un bajado alcantarizado, ya que había quedado muy alta, así que se colocó una alcantarilla más baja, trabajo que realizó la empresa Ferro Expreso, del mismo modo que se hizo acá sobre Perito Moreno, en Pebo Bajó, que fue la actuación de dos alcantarillas importantes. Así que, trabajos que estuvo realizando... Y por otra parte, tampoco queda para nada ajeno, que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, y donde, bueno, tomará participación también, bueno, un sector de la municipalidad, en este caso Cultura y algo más, ¿eh? Exacto, es cierto, eso envió un saludo especial a las mujeres perrojenses en este día, y Cultura tiene organizado una actividad para el día viernes a las 21 horas, donde estará presentándose una excelente artista, Valeria Donati. Valeria Donati ya estaba en Pebojo, y tiene un trabajo realizado con su grupo musical, realmente un grupo muy importante, Valeria, digamos, está a cargo de charango y guitarra, y ha hecho un trabajo discográfico con mujeres, con obras de mujeres latinoamericanas, de distintas nacionalidades, poetizas, también hay muchísimo material, digamos, literario en ese sentido, así que este trabajo estará presentándose este día viernes a las 21, con entrada libre y gratuita en el Salón Blanco, así que es una buena oportunidad para concurrir, para concurrir, presenciar un muy buen espectáculo musical, realmente tiene canciones muy, muy interesantes, muy buenas, como decía, de grandes poetas latinoamericanas, así que te invitamos especialmente el día viernes, ya en alguna otra salida que tengamos, vamos a ampliar la información. Esteban, yo te agradezco mucho la participación, en la mañana en la radio, este informe tan completo, que surge de la parte de prensa, de la municipalidad de nuestra ciudad, que nos atienden siempre en forma tan estupenda y espontánea. Bueno, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Gracias. De esta manera hemos estado dialogando con este...